Bienvenidos a esta presentación de ActiveTrade sobre cómo insertar, modificar y eliminar un indicador en su MetaTrader. Una vez que esté conectado a su cuenta, abra el gráfico que quiera usar con el indicador y luego vaya a Insertar, Indicadores y seleccione el indicador que quiera añadir al gráfico. En la ventana de propiedades que le aparece puede hacer cambios al estilo y a los parámetros si quieren. Una vez que haya editado el indicador acorde a sus necesidades, haga clic en OK. El indicador será ahora aplicado a la ventana del gráfico, ya sea integrado al gráfico mismo o en su ventana separada en la parte inferior del gráfico. Esto dependerá del tipo de indicador. Puede también añadir un indicador al gráfico usando la opción de Arrastrar y Soltar en la ventana Explorador si está en MT4 o Navegador si está en MT5. Si esta ventana no está abierta, haga clic en Ver y seleccione Explorador o Navegador. En esta ventana, abra la lista de indicadores haciendo clic en el signo Más. Haga clic en el indicador que desee usar en el gráfico, manténgalo apretado con el botón izquierdo y arrastre y suelte el indicador en el gráfico. Recuerde que puede añadir tantos indicadores como quiera en cada gráfico. Para eliminar un indicador de un gráfico, haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione Lista de indicadores. Una ventana se abrirá mostrando todos los indicadores que están siendo usados en el gráfico. Haga clic en el indicador que quiera eliminar y seleccione Eliminar y cerrar. Puede editar dicho indicador de la misma manera, seleccionando Editar. Gracias por haber visto nuestro vídeo sobre cómo insertar, editar y eliminar un indicador en su plataforma MetaTrailer. No duden en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.